hola cómo están y buenas tardes o miren creo que he llegado a un punto de que hoy les voy a hablar un tema que me está saltando mucho en la mente en mi conciencia en mi corazón y perdonen que les nombre todas estas cosas mi alma mi espíritu no se trata de religión lo que voy a hablar precisamente pero hace 20 años atrás le voy a hablar de un cantante que tuvo muchísimo éxito pero yo puse un comentario y ahora me estoy tan arrepentida de haber puesto ese comentario porque con la mente abierta los lo escuché y lo que dice la canción me lleva a un sentido de la realidad es como estar en una en un lugar en una dimensión diferente no que cuando lo escuché en el pasado la canción es muy es muy triste la verdad y toca un tema de las personas que han perdido otra persona no en este caso es una canción es una canción de amor y mi gato y es una canción que dice estoy muriendo día a día mi alma y mi cuerpo ya no tienen conexión y mi alma mi cuerpo mi mente ya no tienen conexión sigo muriéndome lo dejaría todo porque te quedaras mi credo mi pasado mi religión después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón mi piel también la dejaría mi nombre hasta mi propia vida y que más me da perder si si te llevas toda mi fe o algo es una canción una declaración no de amor sino una declaración de de renuncia de dejar todo de morirse de de que no hay conexión con el alma con el espíritu con la mente con el corazón por eso es muy importante lo que uno declara y hasta decir malas palabras está mal porque uno uno declara cosas negativas fíjate que también he escuchado he mirado en los comentarios dice que hay personas que lo escuchan en secreto no muchas personas que lloran muchas personas se identifican con con este tipo de canciones que ahora estamos viviendo un tiempo de cambios un tiempo de despertar un tiempo de luz que está entrando entonces todas esas canciones que escuchamos esas canciones viejas de oscuridad de de muerte de de depresión de amargura de tristeza de llanto de porque saben que cuando uno pierde una persona cuando esa persona digamos se desconecta no hay vibraciones esas vibraciones no están sincronizadas en el momento de la separación por cuando hay una separación hay una vibración baja entonces esos niveles de vibración dan lugar a muchas huestes espirituales entonces esas huestes hacen que te sientas mal que te desanimes que estés en depresión que estés triste que estés que desees morirte en algunos casos en algunos peores casos bueno mucha gente nadie muere de amor nadie no conozco a nadie que haya muerto amor es más conozco a gente que terminó con esa pareja y se buscó algo mejor y pero el caso es que estas canciones muchas veces te influyen en tu psiquis influyen en tu vida influyen en tu manera de ser y de actuar y de ver la vida entonces no es una realidad es una realidad que está conectada a la música no la música a la letra porque la letra significa mucha cosa y hay que tener cuidado con las letras de las canciones y actualmente no recibimos ninguna letra que sea buena ninguna letra y todos mis artistas que yo admiraba antes ahora le escucho la letra y sé lo que significa y digo wow como pude escuchar esta basura no porque es basura que te entra en los oídos y vos vas viviendo eso va yo me acuerdo cuando cuando el papá de mi niño se vino para estados unidos yo sentí una tristeza enorme la verdad si escuchaba este tipo de canciones y la y que eran canciones que la habíamos bailado juntos incluso no y otras muchas canciones y digo y he buscado en internet ahora que hay tanta tecnología que uno puede bajar la música y escucharla entonces me pongo a analizar y es una letra unas músicas que no nos llevan a nada bueno, nos hacen ver una realidad que nos conecta con otra realidad de bajas frecuencias y eso hay que tener mucho cuidado porque de las bajas frecuencias se alimentan estos seres estos entes, pero conocí un secreto hace poquito es un secreto que está en el aire tú tienes esa baja frecuencia, a veces delante de tuyo y no te das cuenta, porque estamos rodeados de todos esos seres, entonces tú lo miras enfrente, por ejemplo, hay una persona y te confronta, cuando tú estás bien estás contento, estás alegre, te confronta y tú lo miras y ya te da para pelear te da raíz de lo que te está diciendo pero entonces, ¿cómo haces para desconectarte? respiras respiras profundamente, miras al centro del ojo de la persona, acá en la frente y le miras en lo confronta y le dices desconecto el código de este ente que tengo enfrente de mí, lo desconecto no es mi realidad esto es una ilusión el ente que está delante de mí, que se proyecte y quiero verlo ¿no? que se muestre tal como es entonces la persona que te escucha decir eso quizás se convierta en, no sé, en una persona totalmente que tú no conoces un ser horrible ¿no? pero lo importante de todo esto es que tú estás rompiendo un código, una realidad que tú no la creaste entonces, muchas veces nos conectamos con gente persona esas personas nos hacen conectar a una realidad que ellos están viviendo sus frustraciones sus miedos sus angustias sus penas sus tristeza y entonces nos conectamos con esa vibración y no tiene que ser así cuando tú cambias ese código también cambias tú le envías un mensaje a tu cerebro que estás cambiando estás cambiando esas vibraciones al cambiar esas vibraciones tu cerebro trabaja con una parte diferente y también va a cambiar este es el ADN que queremos proyectar en el futuro para nuestras próximas generaciones envías luz envías amor envías el código de cambio de ADN no te involucres con personas que tienen bajas vibraciones también tengo una persona una una no digo una amiga porque no es una amiga me di cuenta que no es una amiga porque bueno no quiero hablar mal de esa persona porque dentro de eso también sé que ella está escuchando todas mis conversaciones mis cosas que tengo y no le quiero dar pistas esta persona hace muchos años la conocí me conecté con ella parece parece una buena persona pero como estoy despertando y estoy haciendo respiración reiki un poco de yoga también por mí misma por mi mi propia estoy conectándome con la naturaleza con el agua bendecir las cosas a proyectar amor a proyectar luz entonces esta persona que se quiere comunicar tremendamente conmigo yo no quiero conectarme con ella porque cada vez que yo me conecto con esa persona me baja las vibraciones tiene una vibración tan mala tan baja me habla de otras personas que yo no quiero escucharla no quiero escucharla porque me daña me contamina es negativa es me hace salir algo frío de mí entonces no quiero porque quiero vibrar diferente quiero cambiar mi energía no quiero que me contaminen entonces uno busca trata de estar en paz tranquilo tener luz vibrar alto conectarse con la energía de la tierra del planeta de los árboles mirar el sol la luz y viene esta persona y te baja te la baja no permitamos que esos códigos sigan entrando en nuestra mente analicemos cada palabra que digamos y digámosla con amor una cosa un secreto de hoy bendice el agua bendicela el agua que vas a beber ya sea de una fuente de que te vayas a bañar o de que tengas un agua destilada que la hayas comprado bendicela bendice los alimentos dale gracias a la naturaleza a la vida por estar comiendo ese trozo de lo que sea no de fruta de lo que sea gracias gracias a usted por escucharme que Dios el universo los bendiga namasté gracias